Chacarín y Chacarón Chacarín Chacarín, te cuento, al salón está yendo de maravilla Así que ofrece una conferencia y una demostración en vivo Y antes de esto quiero celebrar por ti, Chacarín Eso qué guaro Bueno, vamos a brindar, digo, vamos a brindar Desde aquí a la macheterapia, aquí es para jugar todo este Para bailar, uno, dos, ja Así es amigos televidentes, continuamos con más informaciones Tenemos que contarles de un trágico suceso en un salón de belleza de la localidad Donde se presume hubo un crimen pasional entre parejas de individuos del mismo sexo Uno de ellos pierde la vida y el otro se encuentra en el centro penitenciario La Jollita Nada más y nada menos nos referimos a Chacarín, Chacarín, Chacarín ¡Ya la mierda! Por su culpa es que yo estoy aquí, la esperanza a mí era que usted me sacara Ah, pero no, me mandó a la diablo a la ñañera esa con la macheterapia y mira donde quedé El cliente fue un rasguñito en la oreja, pero qué, lo llevaron para Santo Tomás Usted sabe todo lo que le pasa al que llega a Santo Tomás O sale en una caja de madera o sale ñanclenco sin un riñón, sin una baila Claro, ese hombre ahí tiene que estar esperando todavía que lo atiendan Ya de seguro tiene que estar hecho escaleto, encentrado ahí esperando que lo atiendan Bueno pues, ahora ese muerto me cae a mí, aquí voy a pasar toda la vida ¿Y qué fue lo que le pasó a usted que está aquí metido? Pues bueno, wey, es que yo... Y ahora por mi culpa mi compa quedó encerrado en el pabellón de los violadores Por lo menos le traje guacho de tapiz con presa a esa hino que tanto le gusta ¿Cómo le gusta esa punca? Que dentro de mi alma y en mi corazón Brilla más como estrella y me llena... Oiga, oiga, caballero, siga allá adelante, que la visita es allá adelante O es que quiere que me lo lleve a pasar una noche adentro con todos los presos ¿Cómo? ¿Una noche con los presos? Sí, toda una noche con los presos, o quiere que me lo lleve ya ¡Ay, qué chucha! ¿Usted sabe cómo es el sistema penitenciario aquí los policías, compa? Uno va por la calle haciendo nada y se los llevan presos Entonces los que se tienen que llevar presos no se los llevan presos Miren cómo le pasó a Me Correa y a la Chechita ¿Usted cree que no hicieron nada eso? Ah, bueno, yo qué sé, yo tampoco sé Bueno, joder, hágase el bajo esto que ahí viene el diablo, los maleantes, hágase, hágase Guau, qué sopa con estos manes, pura carne fresca o qué? Guau Buenas, buenas, ¿cómo está usted, señor maleantes? Buenas, buenas tardes, miren, yo soy Chacarín, este es Chacarón Yo soy de culo hondo, ¿cómo está ese, compa? ¿Qué no ves que están hablando conmigo? Buenas tardes Qué sopa, chotea como hombre, que tú andeas como hombre Que no viste al jefe, está pariqueado o qué? ¿Ustedes qué bandos son ustedes? Banda, ¿qué diablos es esa vaina? ¿Qué es banda o qué? Hablen claro, ustedes qué banda son, ustedes son como la banda de los sudor de piogos Sí, hablen claro Oye, esa vaina luna y media y qué culo hondo Va a mandársela a guardar si hace rato que tengo un yogur viejo No, 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 compa, no, ¿qué banda quieres? ¿Qué? Hable por usted solito, que yo tengo boca Guau, que sopa con estos manos, ¿usted me quiere agarrar chiquillo o qué? No, no, espérate, guau, espérate, 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 espérate Crucero ¿Qué le pasa, compa? ¿Está asustado también? Cámese, ya se... No, lo que estoy es cabreo con ese policía de mierda, entrometido Metíros en lo que no le importa Ah, pero si uno está en la calle y le pasa algo malo, ahí no aparece No lo dejan a uno no ser ¿Qué haces, compa? Nosotros estamos bien cabreos con el Tomane Ellos quieren agarrar a la cárcel como si fueran de ellos En Villarreal nosotros vamos a ayudar, yo soy un chacalín Este es mi compa chacalón Nosotros le vamos a ayudar como ya te di anteriormente Porque en Villarreal nosotros no queremos que ustedes queden engaltadas Como carne en palito, se tiró a una bomba Diciendo la folla del salvaje vil Chequei, si usted quiere instaurarte el hopo de no quedar abierto como el canal de Panamá Yo tenés que le vamos a hacer Un f-treme chacal makeover ¿Eso qué? Compade, que nos ayuden Dele, we Seguimos con movimiento de brazos Ejercicio número 7 Posición inicial, firmes Balanceo de brazos a los costados Segundo tiempo, brazos arriba Tercer tiempo, brazos a los costados Y firme